¡Legrán tiene el tenedor libre de mal en peor! En pleno ocaso de la ex diva del buffet, nuestro laboratorista encontró en la oficina de su odontólogo una vieja revista Gente de la época de la dictadura en que nos muestra el momento en que Mirta volvió a trabajar. Revista Gente, mayo de 1976, septiembre de 1974, prohibida, mayo de 1976, Mirta vuelve a los almuerzos ¡Qué raro, señora! ¿Por qué hace una semanita usted dijo que no tenía nada que ver con la dictadura? ¡No se muerde la mano que le dio de comer! ¡Fial actitud! Cierta relación suya con la dictadura ¿De dónde saca que estuve con la dictadura? Mayo de 1976, Mirta vuelve a los almuerzos ¿De dónde saca que estuve con la dictadura? Bueno, como diría Jorge Corona, eso me hace acordar a la reivindicación que hacían de la dictadura los empleadores de Legrán Revista Gente, diciembre de 1976, jefe de redacción Samuel Gelblum Las 76 caras del 76 Jorge Rafael Videla, presidente de la Nación La mayor responsabilidad, un ejemplo Confirmado, el programa de Mirta trae suerte Pero memoria, ni a palos ¿Cómo se pudo olvidar de esta etapa? Ahora también va a tener que buscar y surtir a su canillita General, hacen hincapié, disculpenme Mirta, voy a hacer como hace usted, que lo dice la calle Este, de cierta relación suya con la dictadura ¿De dónde saca que estuve con la dictadura? Otro tema fue... Tuve una persona de mi familia que estuvo secuestrada, que me ocupé de esa persona Y este, y bueno, después, que por qué no lo había dicho Bueno, son temas familiares muy dolorosos y muy tremendos Sí, qué lindo domingo en familia, ¿no? Hacemos unos ravioles, llamamos al general y resolvemos un secuestro en plena dictadura Una sobrina mía y su marido Su marido ha desaparecido, sí Sí Y yo pedí ayuda Se recurría a un general de la nación a quien circunstancialmente habíamos conocido Entonces lo llamé el general Argindegui, voy a decir su nombre, nunca lo he dicho Y finalmente a mi sobrina la liberaron Y para el cafecito me guardé otra alta foto de la señora Vamos, que ahí sale el flash, ¿eh? Sonrían todos, digan ¡Astis! Yo les voy a contar un episodio Mire, yo vivo en la avenida Libertador Y al lado de mi casa había una confitería Que se llamaba Lepanto Hago así de pronto y veo que avanza ¡Astis! Eso que le digo a mi hermano Yo, lo que yo pienso hasta el día de hoy es que caí en una trampa Me da la mano Y yo instintivamente, esas cosas que hago, algo así Y le doy la mano, pero creo que, no me acuerdo muy bien Creo que la retiro posteriormente Y me dice este, yo soy un gran admirador suyo, la admiro muchísimo Así le digo yo Y me quedo mirándolo En silencio Y me dice, me parece que es conveniente que me retire Y le digo, sí, creo que es lo mejor Y se va En el momento que yo le doy la mano, un fotógrafo aparece y me da la mano Que apareció en la revista Gente, ¿se acuerdan? ¡Sorpresa y media! Mirta Legrán, Alfredo Astis y Emilio Macera Usted es Astis, ¿no? Me dice, sí Me da la mano Y me quedo mirándolo En silencio Y me dice, me parece que es conveniente que me retire Y le digo, sí, creo que es lo mejor ¿Por qué contaste lo de Astis? Y que creo que... No sé por qué lo conté No, porque yo le decía... No sé, porque estaba aventura y me dio como una cosa así, como ganas de contarlo A mí me parece que no... Que es exponerte con cosas que no tiene... Nunca lo había contado A mí todos los gobiernos me sacaron ¿Qué decían? Todos los gobiernos me sacaron, todos Todos los gobiernos me sacaron, todos Pero las dicta aventuras de Mirta, lamentablemente, no terminan ahí Yo no conocí, nunca, nunca lo vi a Videla, nunca vi a ninguno En C, puede ser que no lo haya visto a Videla Pero porque tenía los ojos llenos de lágrimas por tanta emoción En el último partido, todos llorábamos Hombres, mujeres, hombres... El presidente lloraba Yo lo estoy contando ahora y sigo emocionado El argentino realmente... ¿Qué pasaba que los argentinos no nos enteramos o no queríamos saber cómo era la cosa? Mirábamos para otro lado, nos hacíamos los distraídos El argentino realmente... Volviendo al futuro, les comento que hoy Mirta almorzó con la otra gran diva de la tele argentina No, con la Jiménez no, con la Nata Estén mirando, estás muy elegante, Jorgito, la Nata Ay, bueno, muchas gracias Tampoco es que cuando tengo un solo invitado, se me presenta un problema terrible Porque todos quieren venir solos Ay, yo también quiero ir solos, yo también, bueno, hay algunos que me dicen ¿Me dejan mandarles un mensaje? Que se jodan A mí se me crea una situación que todos quieren venir a solas, venir a solas Porque te envíe Yo fui a solas también, no fui a solas Si vos estás de vuelta de todo, oíme, ¿qué te vas a preocupar? Hablamos un poco, decimos, bueno, con otro, ponemos otra persona Gracias, Jorgito, siempre me encanta tenerte acá, sos muy inteligente, sos muy amoroso Esa Legrán, es la única estrella que hay en Argentina ¿Qué politizado está el programa de Legrán? Pensar que hace unos años, Mirta no quería saber nada con el tema O si no, pregúntenle a Cecilia Roseto por qué no se quedó para las masitas Cada vez que venís al programa siempre hablas de política En lugar de hablar de lo tuyo, de tu talento, de tus espectáculos Que haces siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda Demasiado, demasiado Y eso no, eso pasó de moda totalmente ¿Por qué? ¿Qué horror? Qué horror, qué triste, qué triste ¿Qué triste qué? Y qué triste, digo, que se digan esas cosas Qué triste que digan así Es así, es así, está demasiado politizada, demasiado No, no está pasado de moda Está pasado de moda No, perdón, no está pasado de moda No, yo te digo un prejuicio tuyo No, no está pasado de moda, yo tengo un marido desaparecido y no está pasado de moda Discúlpenme No Hubiera preferido vos decís, está muy politizada Por favor, baja un poco la música No digna decir que hay cosas que están pasadas de moda No Está pasada de moda, la izquierda, la derecha está pasada Estoy hablando de otras cosas Los invito a recordar una vez más el fraude que le hicieron a Chiqui Yo, lo que yo pienso hasta el día de hoy es que caí en una trampa Mire, no podía parar hasta encontrar el fotógrafo que me tomó la foto en el momento que Astiz me saluda No voy a parar, porque él no era un fotógrafo de gente, él vendió la foto a gente Pobre señora Si dice que Astiz y los suyos le tendieron una trampa Cuando asuma que trabajó tantos años durante el gobierno de Videla, no me quiero ni imaginar ¡Trampón! Mirta vuelve a los almuerzos ¡Rudy! ¡Rudy! ¡Rudy!